Recuerden que esta es una causa justa, una causa para nuestros hermanos de Tabasco. Asimismo les recordamos, les comentamos que todo lo recabado se canalizará vía Cruz Roja a Tabasco. No estamos facultados nosotros para canalizar nada más que vía Cruz Roja. Entonces sí que quede claro, no aportaciones en dinero, nada más es lo que se está recabando aquí. No dinero, por favor, no hay autorización de ninguna organización de recibir en dinero, salvo las cuentas de Banamex, Bancomer, Banorte, etc. Asimismo como miembros del Club de Apocalipsis, estamos sorprendidos por la aportación que está haciendo la comunidad de plateros. Es gratificante ver que en el poco rato que se tiene, está creciendo la cantidad de aportaciones, ya que podemos ver allá en Fresnillo, en el Jardín del Obelisco, que durante toda la jornada recolectan, pues es algo menos. Como las personas que están llegando ahora, les brindamos un aplauso, por favor. Y les agradecemos su aportación. Todo mundo podemos aportar. No es que nos sobre, todos necesitamos, pero en este caso nuestros hermanos tabasqueños están viviendo una desgracia. Por lo tanto, lo poco que podamos dar para ellos es muy significativo. Recuerden que es un millón de personas damnificadas. Entonces un millón no es fácil. Llegó ayuda humanitaria de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Sin embargo, a pesar de que llegan aviones enormes cargados de mercancía, es insuficiente. Porque un millón de personas es un gran número de personas. Vamos a continuar con esto. Les doy los micrófonos por aquí al compañero. Claro que sí. También queremos darle un reconocimiento por ahí a Gilberto Castro, la voz de Plateros, compositor de aquí, de nuestra comunidad. También nos hace el favor de acompañarnos aquí en este evento masivo. Un aplauso por ahí, por favor, a don Gilberto Castro. También continuemos con el aplauso para las personas que nos están acompañando ahí con las despensas. Ahí, por favor, Rogelio. Las despensas ahí, lo que amablemente nos mandan por ahí. Gracias y un aplauso ahí por ahí a la familia Moreno Pérez. Cedo el micrófono por ahí, unas palabras de aliento ahí para el maestro Gilberto Castro. Directamente desde Plateros. Bueno, ante todo, estamos agradeciendo a la cooperación todo lo que están haciendo por nuestros hermanos de Tabasco. Todo lo que están ahorita, que están aportando, que están dando con buena voluntad, todo esto va a dar a Villahermosa Tabasco ayuda a nuestros hermanos tabasqueños. Agradecemos pues a todo el pueblo de Plateros, que tan desinteresadamente y con tan buena voluntad, han venido a cooperar con su granito de arena. Muchas gracias. Seguimos, seguimos con la grata música del nuevo Amanecer Huichol, con su música alegre. ¡Gracias! 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 ahí para nuevo amanecer con el remolino, quiero brindarle que todos le demos un aplauso aquí al camarógrafo que nos acompaña desde el Fresnillo, Zacatecas, el Fomi, claro que si, como se han sentido nuevo amanecer con este nuevo anochecer, no pues bien 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 gracias, gracias a toda la gente de verdad que nos ha acompañado y gracias por sus aplausos de verdad, pues nos sentimos muy a gusto aquí, estar con ustedes aquí participando en este motivo, ayudando a nuestros hermanos de Tabasco, gracias que vamos a continuar con más temas por ahí para que sigan disfrutando de esta bonita noche nuevo amanecer con ustedes claro que si, por ahí continuamos con otra melodía más, ahorita se la vamos a complacer con todo gusto por ahí las dos botellas de mezcal, por aquí nos han pedido una canción del puño de tierra por aquí la gente que nos está acompañando, por ahí nos están pidiendo las canciones por ahí con todo gusto se la vamos a dedicar, ánimo pues, continuamos con esta melodía ¡Gracias! Música Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Música Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Música A mí no me importa nada Música A mí la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero, miento soy muy sincero Música Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Música Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la veo Música Música Y el día en que yo me muera Música No voy a llevarme nada Música Hay que darle gusto al gusto Música Música Lo que pasó en este mundo Música Nomás los recuerdos quedan Música Música Y el día en que yo me muera Música No voy a llevarme nada Música Música Hay que darle gusto al gusto Música La vida pronto se acaba Música Música Lo que pasó en este mundo Música Nomás los recuerdos quedan Música 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 Ya muerto voy a llevarme Música Nomás un puño de tierra Música 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 Digan los aplausos para este grupo Para este grupo Nuevo Amanecer Huichol Música Que nos ha estado acompañando Música Como lo dijo el compañero Roy Sin costo alguno Por amor a la patria Por amor a este evento masivo Seguimos invitándolos para que participen Para que sigan participando Aquí viene el chaparrito Aquí viene el chaparrito Es el brujo eh Estas si son puyas Música